Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en San Pedro el Alto. Estamos por acá en esta casa que la verdad es un diseño colonial, una cosa muy particular en este sector porque aquí usualmente las casas son estilo campestre, pero esta combina el espacio del jardín con este diseño tan lindo, colonial, con su terraza española y todos sus detalles en madera sólida, su piso de barro artesanal. La verdad que tenemos todos los elementos esenciales arquitectónicos de una casa colonial en San Pedro el Alto a sólo 10 minutos de la antigua. Una casa construida en un terreno de 12 metros de frente por 40 metros de fondo, con un total de 450 metros cuadrados de construcción. La casa tiene un total de cuatro dormitorios, tres dormitorios en el primer nivel y un dormitorio en el segundo nivel. Tenemos dos, bueno, un patio central rodeado por todo el corredor con terraza española y un jardín trasero. Ya les di toda la introducción y pues en lo que di la introducción ya pudieron apreciar un poquito de toda la casa. Aquí estamos en el área social principal que es la sala y el comedor. Tenemos esta bóveda de ladrillo expuesto preciosa. Eso me parece un toque súper lindo de este espacio. Tenemos el acceso a la cocina. La cocina está separada, a diferencia de muchas casas que ahora vemos con cocina abierta. Esta cocina está separada. Eso también nos da como privacidad en este espacio y tenemos un área de desayunador. El área de desayunador complementa también la cocina porque es un espacio muy útil. Tenemos gabinetes de madera sólida con su top de mármol. Tenemos acceso hacia el garage y el área de lavandería y a la cena. Como se pueden dar cuenta, aquí pueden ver los gabinetes. Todo es de pura madera, de pura madera. Miren qué bonito. Tenemos su campana para los olores. Tenemos su cúpula de estilo colonial. Como les repito, todos los elementos que podemos estar buscando en una casa de la antigua y a sólo diez minutitos. La verdad que la ubicación es muy buena porque estamos muy muy cerca de la antigua. Esta es el área de la lavandería. Tenemos conexión para lavadora secadora, espacio para guardar cosas. Los ambientes son muy amplios. Obviamente tenemos un terreno grande. Miren el garage qué bonito con su teja expuesta. Un dato, bueno, el mantenimiento de estos techos yo sé que sí lleva mantenimiento, pero vale la pena porque se ven súper bonitos. La verdad tenemos portón eléctrico también y el garage es para dos vehículos techado. Aparte podemos dejar enfrente de la casa otros dos fácilmente. Así que no tenemos espacio ni problemas con el parque. Pero miren este espacio. Tenemos todas las ventanas que dan hacia el corredor. Todas las ventanas también son de madera sólida, sus nichos. Tenemos detalles, muchos detalles. La verdad que hacen todos los ambientes muy cálidos. Miren qué bonito este espacio. Sus pilares torneados en madera. Tenemos esos nichos en ladrío. Todos sus sillares. Muy muy bonita. Les voy a enseñar el dormitorio ahorita más pequeño, pero miren esto qué bonito. Es su pintel en madera. Muy muy bonito ese nicho. Me parece súper lindo. Entonces les voy a enseñar este dormitorio que sería el más pequeño, que podría funcionar como un estudio, pero igualmente tiene su baño completo. Entonces es dormitorio, estudio, dormitorio de visitas, ¿verdad? Este sería el más pequeño y queda como separado también de los otros dormitorios, pero igual miren tenemos su baño completo. Ahorita pues está como cabal como estudio. Miren cómo se mira desde acá la casa. Su patio central con piedra, como con empedrado, también estilo antigüeño, su búcaro. Ahora nos dirigimos hacia los otros dormitorios. Tenemos este espacio. Espérense, ahorita les enseño. Este espacio que me parece, la verdad que ese sería mi comedor también. Este espacio aquí afuera con vistas en el patio. Tenemos este nicho con ladrío. La iluminación de la casa también es muy bonita, pero miren todos sus detalles en ladrío, sus azulejos pintados a mano. Y miren qué lindo, qué rico poder desayunar acá con vistas hacia todas las plantitas, escuchar el agua caer. Este creo que sería mi espacio favorito en vez de estar adentro en el comedor, pero esa soy yo. Igual tenemos el espacio del comedor y aparte tenemos el desayunador. Tenemos medio baño de visitas acá abajo de las gradas. Repito que tenemos todos los detalles también en azulejos pintados a mano. Las puertas también me parecen súper bonitas. Este otro nicho de igual forma en ladrío, que me parecen bien bonitos esos nichos. Aquí esta puerta del fondo nos lleva hacia el jardín, pero ahorita vamos a ver el dormitorio principal. Bueno, el dormitorio principal puede ser este o puede ser el de arriba, pero este tiene acceso al jardín. Es muy amplio, como se pueden dar cuenta, cabe perfectamente una cama king size. Tenemos su baño, el baño con arteza, todos los azulejos pintados a mano. Tenemos ducha también en el baño. Entonces ahí el baño, la verdad que es de muy buen tamaño. Todos los accesorios de baño en hierro forjado. Tenemos walk-in closet, que ahorita lo vamos a ver. Y miren las puertas con todo su detalle, como... Ay, se me olvidó el diseño, el diseño de las puertas. Se me olvidó cómo se dice, perdonen. Pero si me pueden dejar ahí el comentario. Pero aquí tenemos el walk-in closet tallado, perdonen. Puertas talladas. Eso también le da como... Esas cosas hoy por hoy, este tipo de detalles, el ancho de las puertas, el tallado de las puertas, eso no lo vemos hoy por hoy. Ya son cosas que salen demasiado caras y la verdad que ya nadie... Pues nadie las puede poner porque es un costo muy alto el poder tener este tipo de detalles de madera sólida, puertas y ventanas. Tenemos, miren este espacio. Este espacio también me parece tan bonito poder amanecer acá, tomarme mi cafecito, tomarse uno su cafecito aquí viendo el jardín, escuchando los pajaritos o una tarde poder estar uno en la hamaca. La verdad que es el spot perfecto para tomar fotos de Instagram y poder también compartir uno como más momentos privados. Tenemos este otro dormitorio también, que es igual de muy buen tamaño. Tenemos también su baño y su walk-in closet. De igual forma tenemos acceso hacia el jardín y también tenemos un espacio independiente como un área de estar similar a la del otro dormitorio. Hay un punto importante también es que estos dormitorios tienen su artesonado de madera, su techo artesonado en madera, que eso también nos da ese toque colonial y cálido en los ambientes y con una altura que, como se pudieron dar cuenta hace un momentito, es bien alto y eso nos da esa sensación de amplitud. Tenemos mucha ventilación también en todos los ambientes. Acabamos de ver el walk-in closet y ahorita estamos viendo el baño. El baño, este si se dan cuenta, igual con azulejos pintados a mano, pero en otro tono de azulejo, que eso también nos da como esa personalidad en los dormitorios para que no todos los baños sean como copy-paste, ¿verdad? Tenemos personalidad en cada dormitorio con su baño. Este espacio, que vuelvo y repito, me parece súper bonito. Igual tenemos espacio para poner hamaca, ver el jardín. El jardín es de muy buen tamaño. Tenemos otro búcaro aquí atrás. Miren qué bonito. ¿Qué les parece? Cuéntenos qué les parece, porque a mí me parece una casa muy, muy bonita y con las ventajas de tener los dormitorios en el primer nivel, todos los detalles, como les comenté hace un momentito, cosas que ya no vemos en las casas nuevas, porque sale muy caro hacerlo hoy por hoy. El poder tener todas sus puertas de madera sólida, de un ancho, pues anchas, ¿verdad? Son gruesas las puertas, todos sus pilares en madera sólida, también su terraza española artesanal. Tenemos un terreno de 12 por 40. Imagínense dónde conseguimos ahorita un terreno de ese tamaño en esta ubicación. O sea, son cosas que tienen un valor extra que, pues, miren esta puerta qué linda. De verdad, eso me parece muy bonito. El ancho de las paredes. Miren esto, que es bien, bien bonita. Y muy cómoda, una casa muy cómoda, con su portón eléctrico. Tenemos todos los servicios. La cuota de mantenimiento es baja. Bueno, pero bueno. Vamos ahora al segundo nivel. La contrahuella, de igual forma, con azulejo pintado a mano. Todos los pisos seguimos con lo mismo, que es baldosa de barro artesanal, barro cocido. Tenemos esta cúpula aquí en las gradas, que también nos da mucha iluminación. También tiene iluminación indirecta. Tenemos el acceso a la terraza independiente, que sería esta puerta. Y aquí a la izquierda, ahorita vamos a entrar al dormitorio, al otro dormitorio, que podría ser el principal. Ahí es cuestión de gustos. El de abajo, pues, lo único que no tiene es chimenea. Este sí tiene chimenea. En espacios muy similar. Tenemos el piso de madera, que eso sí es una diferencia. Tenemos piso de madera, chimenea, y en este tenemos jacuzzi. Entonces, pero de igual forma, el de abajo, para mí, a mí me parece muy bonito el dormitorio. Ahí sí es cuestión de gustos. A quien le gusta el jacuzzi, miren qué lindo aquí, poder estar en el jacuzzi, ¿verdad? Tenemos su ducha de igual forma. Y ya vieron que también acá tenemos otro tono de azulejos. Siempre pintados a mano, pero otro tono de azulejos. Siempre con sus bols, ¿verdad? Con sus lavamanos también pintados a mano. Tenemos su walk-in closet, que este es un poquito más grande. Y tenemos esta especie de cocineta que lo habían dejado previsto por si en algún momento se quiere, pues, tener un espacio independiente. Si queremos, imagínense, si la queremos alquilar en Airbnb, se puede alquilar solo la parte de arriba o viceversa, solo alquilar la parte de abajo y uno dejar habilitada la parte de arriba. Bueno, hay varias cosas que se podrían hacer si uno quisiera. Tenemos este espacio de la terraza con su pérgola, que es enorme. Y, pues, bueno, aquí nos despedimos. Como les repito, una casa de 450 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de 12 metros de frente por 40 metros de fondo. Cuatro dormitorios en total, área de cocina amplia, parqueo para dos carros techados con portón eléctrico, jardín trasero, patio central, búcaros, casi que todo lo que podemos pedir de una casa colonial. Así que llámenos al 78-322-2660. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal para estar al día con nuestras opciones. ¡Adiós! ¡Adiós!